Hola a todos, bienvenidos a Top Digital, en donde les recomendamos las mejores aplicaciones, blogs y páginas de internet que tienen la información que usted necesita. Sin lugar a duda la tecnología ha llegado a diferentes empresas y ha generado importantes cambios en los sectores. Por eso hoy les traigo recomendaciones para celebrar y disfrutar durante los fines de semana. Sobra decir que estas sugerencias son solo para mayores de edad. ¿Quiere aprender hacer ricos y deliciosos cócteles? Por eso mi primera recomendación para hoy se trata de Cocktail Flow, una de las apps con mejor usabilidad pues presenta sus recetas de manera individual o por categorías. Por ejemplo encontrará por tipo, es decir clásico, espumoso o cremoso, por bebidas, es decir si la base es cerveza, vodka o ron e incluso por su color y su grado de alcohol. Son otro tipo de variables. Cocktail Flow que también cuenta con una página web le permite al usuario guardar un inventario de bebidas e ingredientes para que posteriormente la aplicación ofrezca sugerencias de cocteles con los productos que se tienen en ese momento. Bien y para los que disfrutan inmensamente del vino les traigo mi segunda recomendación para hoy. Se trata de Next Glass. Esta aplicación escanea las botellas de vino para ayudarlo a encontrar su favorito. Con más de 23 mil botellas en su sistema, Next Glass es una poderosa herramienta del mundo digital que le permitirá predecir si por ejemplo le gusta el vino recién importado. Una vez que usted configura la aplicación podrá escanear una botella y ver si se adapta a sus necesidades y sus gustos. Así que anímese a encontrar su vino o cerveza favoritos. Bien y para terminar con brocha de oro este capítulo mi tercera recomendación para hoy es la aplicación Chin Chin, el e-bar de Bogotá que realiza entregas a domicilio con buenos precios de una manera rápida y segura. Los productos seleccionados llegan fríos y listos para el consumo. Entonces ya saben, si están en la capital de la república los invito a descargar Chin Chin y pedir lo que necesiten al tocar la pantalla en su dispositivo. Y antes de terminar quiero invitarlos a que continuemos ingresando a la página web www.bajemoseltono.com una plataforma que creamos desde el Ministerio TIC para que tomemos conciencia sobre las conversaciones e interacciones en las redes sociales. Los invito a sumarse a esta estrategia de convivencia digital y que entre todos bajemos el tono. Bien hasta aquí Top Digital, recuerden que con las aplicaciones y la información del mundo digital usted sobrevivirá. Nos vemos el próximo domingo aquí en Vive Digital TV.